¡Suscríbete al canal de Hero y Clay! ¡Bienvenidos al canal de Hero y Clay! ¡Una vez más cada 1500 años! ¡Oye, no nos dejéis ahí entrevistos! ¡He muerto de vacaciones nuevamente! Sí, de vacaciones, pero... ¡Clay me quiere retar a mí! ¡El señor amo y señor de los videojuegos! ¡Pero retarlo a hacer estatuas! Así que estamos aquí en CDM y a punto de hacer la prueba ¡Ey! ¡Sin trampas, eh! ¡A ver quién gana! ¡Está jugando giro! ¡Voy a ganarte! ¡No, mentira! ¡No es sin trampa, eh! ¡Sin trampa! ¡No, no! Yo no uso nada de esto ¡Estoy aquí preparado! ¿Cuál va a ser la penitencia? ¡3, 2, 1 y ya! ¿Cuál va a ser la penitencia? Pues no sé Sí, la penitencia ¿Qué penitencia quieres que te haga a ti? ¿Por qué vas a perder? No voy a perder, vas a perder tú ¿Seguro? Yo voy a ganar ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que va a ganar? Díganlo ustedes Hagan sus apuestas Ticticticticticticticticticticticticticticticticc Y ya pasó a las cien marcas ¿Y si la penitencia la ponéis vosotros? ¡Uhh! ¡Eso va a ser interesante! Si puedo, si puedo llegar ¡No puedo, no puedo, no puedo! Yo no he hecho más de ella Ese es mi récord de todos los tiempos No puede ser Ganaste algo Este es el de Un bocachino Mira, este es negro y verde Este es negro y verde Este es púrpura y blanco Mola La cafetería de Hirosheth Uy, yo no sé qué va a pasar aquí No me pongáis ninguna penitencia fuerte Te toca No he entrado todos los días, es trampa Lo hice por paz Soy vago Sin trampa Mierda, no le daba a comprar Quería hacerte trampa Venga, sé que puedes hacer lo mejor aún, claro que sí No, no, no vas a poder Sigue, mano, sigue Uy, lleva más que yo ese momento Nooo Yo puedo Que no gano Un rayo No, 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 no No, 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 no Dios, no Nooo What the fuck Dientre Eso es trampa Existe trampa en algún lugar No, no, no Esa es trampa, te lo juro Esa es trampa, te lo juro No, no Clay hizo trampa Clay hizo trampa Oh, Dios mío Dios, hizo 200 Yo no lo había hecho Nunca había hecho 200 My God O sea No, no, no Ahí hubo trampa Ahí hubo trampa en algún lugar No, no, no No hubo trampa Iba a hacer trampa Pero ¿Cuál va a ser la penitencia para Gil? Por Dios No Porque a mí Sí Joder Soy la puta madre Estatua de hielo En serio Joder Nunca había hecho 200 Trampa 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 No Vale, vale Acepto Acepto mi derrota Espero que le haya divertido el vídeo Y No se ve mucho de nosotros Bueno Espero que ha perdido Por Dios Pero pobre Giro No, no Ahí hubo trampa en algún lugar Y lo voy a examinar en el vídeo Bájame, bájame No, no Mentira Reconozco mi derrota Por cuatro míseros clics Es que me he puesto ahí Pero bueno Vale Clay es la experta en los clips Sí En las estatuas de hielo Lo reconozco Espero que les haya gustado el vídeo Sí Un poco de competición sana Sí Nunca te haces competición mal Nos vemos en el siguiente vídeo Denos alguna recomendación para hacer Y Año Y feliz año Por cierto Feliz año nuevo Bye 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 Bájame, 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 b